Estos son cosas que uno solo ve en Corea del Sur. Sé que os encantan estos vídeos de las tiendas de conveniencia. Literal, puedes encontrar todos los snacks del mundo. O sea, nunca había visto una tienda así 24 horas sin dependiente que tuviera tanta variedad de snacks. Vamos a ver qué helado me puedo coger yo. Ok, al final no me voy a coger ningún helado. Me voy a comprar solo las galletitas de Shin-chan, que siempre las he querido probar. Vamos a pagar. Aquí hay cámaras que controlan toda la tienda. No sé si alguien me está viendo ahora mismo, vigilando que nos robe, pero no voy a robar, lo voy a pagar, no os preocupéis. Vamos a poner esta tienda, lo vamos a escanear. 2,000 wones. Oh, aquí estoy yo. Supongo que graba la cara para saber qué estás pagando. Puedes pagar en cash o credit card. Salió el ticket por aquí y ya lo podemos coger. Y así de fácil es comprar snacks en Corea del Sur. Y así de fácil es comprar snacks en Corea del Sur.